Buenos días amigos, feliz día 1 de mayo. Ya tenemos otro mes empezando. Bueno, pues nada, después de saludaros, os voy a mostrar un poquito cómo están los iris. Que van, ya van saliendo algunas flores, están un poco atrasados, pero ahora con el poquito que ha llovido les ha dado un empujón. Y han crecido en tres días lo que no habían crecido en tres meses. Para que sepáis y comprendáis el valor que tiene la lluvia. Que yo lo he dicho muchas veces que aunque riegues con la manguera no es lo mismo que la lluvia caída naturalmente desde el cielo. Entonces ya empieza a haber alguna flor. Y claro, aunque este año vaya la cosa más retrasada, pero yo creo que empujándolos un poquito están empezando a sacar flores. Tardan un poco más porque normalmente en el mes de mayo está toda la floración completa, pero este año pues ha venido así, un poquito más retrasado. Pero bueno, yo creo que alguna flor sí que habrá. Mirad, esta, qué bonita es. Este color es muy bonito. Es un gris violeta arriba y es muy bonita. Lo que pasa que, lo que digo yo, los caracoles o no sé qué bichitos, pues este año se aprovechan de las flores. Pero en fin, no pasa nada. Saldrán otras. Abajo tiene otra que está a punto de abrir. Y estas de aquí, pues fijaros si hay capullos, yo creo que en dos o tres días ya estarán abiertas. Esto también tiene muchos capullos. Y hoy, como hace este sol tan radiante y lo poco que ha llovido, pues yo creo que van a dar ya un empujón. Mirad, estos también. Han crecido 10 centímetros en tres o cuatro días, desde que ha llovido. Miradlos. Pero lo que os estaba explicando es que no sé qué cosa es que se come la flor antes que salga. Mirad, ¿ves? Así que no sé. Y por aquí también hay más que están empezando ya a florecer. Este es también muy bonito. Es un azul muy bonito. Pero mirad las hojas. Todas medio comidas. No sé. Si es un bicho, es un caracol, no sé lo que es. La peonia también. Está bonita. Esta es, no es el arbusto, esta es de rizoma. Y estos también están muy bonitos. Este es el azul que más pronto florece. Con el Art Deco son de los primeros que florecen. ¿Veis? Estos capullos están a punto de florecer. Yo les voy quitando las flores que van secándose. Normalmente no las quito para que saquen semilla. Pero ya no voy a plantar más. Porque ya tengo demasiados y no quiero recoger más semillas. Sí, de alguna variedad que sea más bonita sí que guardaré alguna. Pero las demás no. De aquí también están saliendo estos que están con capullos y estos que están también que salieron ayer. Y los demás pues ahí van creciendo. Necesitan todavía un par de semanas. Este año van a florecer todos en mayo. Siempre han florecido en abril, pero este año, en mayo, las circunstancias lo han dado así. Entonces, este año van a estar un poquito más tarde. Pero no pasa nada. La cosa es que hagan flores. Este es el amarillo, que es muy bonito. Ya veo yo que está empezando a florecer. Todavía no está, pero bueno, poco a poco. Mirad este ejemplar tan bonito que tengo aquí. Lo planté aquí entre medio de estas suculentas. Y bueno, pues él ha decidido sacar una flor. Fijaros que es una mata muy pequeñita. Y hay otra al lado que no sé si será de la misma especie o será de otro color. Ya cuando salga ya veré si es exacto. Creo que no es el mismo, no lo sé. Pero yo cuando tengo algún rizoma que se rompe, pues tengo por costumbre plantarlo otra vez. Y yo no sabía este de qué especie era. Y total, que fijaros, qué flor tan hermosa ha sacado. También con las gotas de lluvia resbalando por los pétalos y por los sépalos. Espero que no venga el caracol y empiece a morderla. Porque esta está perfecta. Este año los caracoles y los bichitos, pues nada, voy a tener que buscar alguna solución. Porque no estoy por... No me gusta que se las coman, claro. Porque me cuestan mucho de verlas crecer y de cuidarlas. Mirad este qué bonito es. Qué variedad más bonita. Qué tonos tiene. Este se llama Dude. Es precioso. Y los demás, pues ahí van, poco a poco. Este ya os lo enseñé el otro día. Es el Mandarín Mornin. Y es muy bonito también. Aquí hay varios capullos, pero todavía no están abiertos. Todavía no he visto la flor. Y aquí tampoco. No están abiertos todavía. De aquí hacia allá, mirad si hay. Pero todavía no están abiertos. Ya os los mostraré cuando abran. Bueno, amigos, que tengáis un feliz 1 de mayo. Y que seáis muy felices. ¿Vale? Bueno, un feliz día 1 de mayo. Beso. Adiós.